Comida rápida Comida rápida Hey que onda como estan? Es un placer estar nuevamente aqui con ustedes Fantástico Hoy prepararemos Algo delicioso Otro bombazo Hoy queremos Algo sencillisimo Comida rápida Algo sencillisimo que preparar en estos videos Que es la seccion de comida rápida Sencilla y asesida fácil Vamos a terminar Manches como puede ser que no se puede hacer un pinche pan vaso Esta bien facil Asi hagas, mira solo vas a ocupar un vaso Ay cogeriendo que tengas en tu cocina Asi hagas, es como ese pinche vaso que vas a Ya que lo tengas, ahora vas a conseguirte un colillo Un pedazo de pan cogeriendo No importa que estén lamado Ya teniendo los dos juntos, asi Bueno ya vejate Barras en el vaso Y ya justo Allianas un delicioso y refrescante Pan vaso Comida rápida